Música Me lluvan la poronga donde estás full Black scene and remember God not a prideful Rapeo mierda que no sirve para el fans club Represento mi cuadra como Ice Cube Falto de flush entre falsos Dukes Falto de flush entre falsos Dukes Tengo 27 guachos y pongo rules Compongo pena como tango Blues Wisdom en la calle como gitanos Me cuelga un Cristo de oro mediterráneo Tres como arameos y estudiando los arcanos Hijos de los mismos padres no entienden lo que es palmanos NSD está en la calle moviendo gramos Con el Salmo 91 en mi costado Sabiduría de esclavos contra los sabios amos No es cuestión de tiempo verte arrodillado Mi primo juntando las manos in the final days I got the iron fate just run away Difundo el mensaje como lo hacía Malcolm X Sale a rapear en el tren para comer En la buena y en la mala yo estaba con él Éramos pocos cuando me acordé Si quiero lo pago no importa cuánto es Con mi gang viendo todo corte va por wey No es tanto cuestión de suerte si vas con la frente en alto Me disparo al falso rey En el cuello tres en el brazo se Day by day busco eso que no vas a ver La gran ciudad incendiando seda y comedias como Let me shine Las cosas van a complicarse Han valido un tipo que no quiere ahogarse Siguiendo esa corriente de farsa tienden a relajarse Les falta el tiempo, les falta esencia pa' descubrirse A ninguno le alcanza, no le hablo de billetes Tienen que irse, ya no puedo controlarme en arme Tengo que escribir hasta saciarme Van siete desastres, riesgos naturales Saca esa mierda ni el peor postor querría pescarte ¿Me entiendes? O hay que explicarte Chao, chao, chao En naves espaciales vuelan y distraen Golpes dispersan naves Vos con tales dudo mucho que me importe, ¿sabes? Recuerda que de este domo casi nadie se sale De este domo nadie se sale Sky is blue, muñeco vudú Between me and you, the real living proof Rubbing the jewel, pa'l que busca la luz Hay perlas escondidas en algún lado del sur Sky is blue, muñeco vudú Between me and you, the real living proof Rubbing the jewel, pa'l que busca la luz Hay perlas escondidas en algún lado del sur Shoo Subtitulado por Jnkoil